Bueno, yo había preparado una presentación que era bastante más larga de la que haré. De hecho, recortaré bastante porque, bueno, realmente podrías empezar a explicar batallitas y batallitas y no parar, ¿no? Y tampoco es cuestión de aburriros. Entonces, sí que me gustaría decir que esta presentación no la he preparado yo solo, la he preparado con dos compañeros de mi departamento, Joan Arredo y Josep Yorba. Josep Yorba, de hecho, es el director del posgrado en diseño y programación de videojuegos. Es un posgrado, digamos, para tecnólogos, es de programa, más que nada de programación. Y bueno, y antes de empezar, y en relación a una cosa que acaba de comentar Teresa, quería poner un vídeo, que yo no sé si vosotros, la mayoría por lo jóvenes que sois, lo habéis visto, pero, bueno, me gustaría que lo viéseis simplemente como ejemplo de lo que yo creo que queremos hablar de lo que hablaré en esta presentación. A ver si se abre. Gracias. Bueno, pues, ¿ahí, artesfesiete? Para... Amén. Amén. ¿Qué es lo que te sientes cuando estás jugando un videojuego? Hay una cosa que posiblemente luego lo podemos discutir. Yo creo que en la literatura, cuando tú lees un libro, realmente vives una historia y si te gusta suficiente entras dentro de la historia y al final te imaginas cómo son los personajes, te imaginas los lugares por donde pasan, cómo es la acción, etc. Luego viene un director americano a hacer la adaptación a la película y no te gusta nada porque no son ni los personajes que tú te habías imaginado, ni los lugares, ni la acción tal como te la habías imaginado. Los videojuegos van un poco más allá porque también vives pero además hay una cosa más y es que tomas decisiones. El hecho de tomar decisiones hace que te pueda facilitar el hecho de sentirte parte de la historia que se está sucediendo. Bueno, yo lo que me gustaría explicar un poco es básicamente los mecanismos de narrativa. Pero antes de empezar con los mecanismos de narrativa me gustaría preguntarme y preguntaros luego a vosotros si realmente la narrativa es necesaria. O sea, hay juegos, quizás no tanto hoy en día, pero que cuando empezaron a hacerse videojuegos que no tenían una narrativa, no tenían una historia detrás. Lo que la gente al principio cuando jugaba videojuegos quería era básicamente conseguir más puntos que los otros, llegar a una pantalla más, etc. Los juegos como Pac-Man, los juegos como Asteroides, el Tetris mismo, el Tetris que seguro que sí que lo conocéis, bueno, historia, historia detrás, narrativa no tenía. Hay razones por las que pasaba eso antes y ahora ya no pasa tanto. Ahora yo creo que ha pasado lo que se ve abajo. Yo cuando estaba en la universidad jugaba al juego de la izquierda, se llama Scorch, no sé si, o Scorch and Earth. No sé si lo conocéis, básicamente es un juego de balística. Es un juego en el que, bueno, hasta 6 o 7 amigos se podían encontrar en una pantalla y básicamente tú ponías el ángulo y la fuerza y acababas tirando una bomba al otro y pues si te lo cargabas, pues guías puntos, comprabas otro tipo de bomba, etc. El de la derecha sí que lo conocéis. O sea, hoy en día todo el mundo conoce a la universidad, básicamente tiene una sola diferencia con el anterior. Bueno, tiene dos diferencias. Una es la interfície, que evidentemente antes no existían las pantallas táctiles, y la otra es la narrativa. En el segundo, aparte de hacer un juego de balística, te explican una historia. La historia básicamente es que hay unos pájaros, tú eres de hecho de los pollos estos, unos pájaros, y tienes que básicamente matar a unos cerdos que son muy malos porque te quitan los huevos. Básicamente esa es la narrativa, un poco quizás simplificada, pero es la narrativa que tiene el Andrew Gertz. Claro, bueno, así como curiosidad, yo se lo conté a mi abuela, mi abuela me dijo, no entiendo que los cerdos sean los malos cuando están mucho más buenos. Bueno, eso no es la narrativa, lo tenéis bastante claro, ¿no? Bueno, al final es añadir una historia al mismo juego. No hay una diferencia entre el primer y el segundo. Decir que entre medias estaría el Worms, que era un juego en el que habían unos gusanos y básicamente era lo mismo también. Al final, digamos que todo acaba siendo lo mismo. Mecanismos para narrativa. Básicamente, en mi opinión, luego ya si queréis añadir, hay tres. El texto, las escenas y las decisiones. O sea que al final, con estos tres recursos, en mi opinión, se acaba montando toda la trama del juego. El texto. Pues bueno, en una primera parte, alguien te tiene que presentar una historia. Evidentemente, si yo quiero jugar al Tetris, no hace falta que me explique nada. Yo ya sé que, en todo caso, las instrucciones, los movimientos que tengo y ya está. Pero si quiero ir un poco más allá, pues bueno, de alguna manera tengo que presentar qué historia estás jugando. Dos opciones, básicamente, de texto. Una es el manual de usuario. Evidentemente, si yo no quiero utilizar memoria de ordenador, me voy al manual de usuario y te escribo ahí la historia. De hecho, hoy en día se podría hacer una web, se podría hacer mil cosas sobre un juego para que los jugadores acaben entrando, digamos, en el tema. Y la otra posibilidad, pues algo estilo Star Wars, o sea, que te salga la historia escrita. Esto, hoy en día, se sigue haciendo en algunos juegos, pero antiguamente se hacía mucho porque, básicamente, por ejemplo, cuando estabas programando para Spectrum, Amstrad, etc., tú tenías 48 KB de memoria y, claro, ahí tenías que poner todo el juego. Si encima querías hacer algo gráfico bonito al principio y tal, pues claro, eso iba en detrimento del resto del juego. De los gráficos, o gráficos entre comillas en aquella época, de la calidad del resto del juego. Por lo tanto, pues bueno, había, básicamente, estas dos opciones. Luego, si alguien no conoce alguno de los juegos, os digo cuál era, por si alguien tiene interés. Bueno, eso era al principio. Si quieres utilizar texto, podías hacerlo de esa manera. Otra opción, otra cosa para ver que se utiliza el texto, pues bueno, dentro del juego, para que tú, como jugador, vayas conociendo todo lo que está pasando. Y bien, hay, yo diría que, dos posibilidades. Una es mediante diálogos y descripciones. Por ejemplo, el juego Don Quijote de la Mancha, Don Quijote, un juego español clásico de los años 80, de la época dorada, ¿no?, del software español. Bueno, pues bueno, que era un juego conversacional en el que, básicamente, pues bueno, te iba explicando, describiendo el entorno. Y tú, pues le podías ir dando instrucciones, pues bueno, mediante verbos y sustantivos, básicamente. Otra opción, que es, por ejemplo, en el Zelda, en el Into the Past, pues se utiliza, que no es ese, se utiliza, pues que tú vas hablando con la gente y la gente te va explicando cosas. Y con eso, pues tú te vas construyendo toda la historia del juego. Y luego están, pues lo más clásico, lo más típico, ¿no?, libros, diarios, pergaminos, etc. Bueno, la mayoría de juegos te vas encontrando estos documentos y, básicamente, cuando los vas leyendo, pues vas haciendo esa construcción. Muchas veces, además, te deja que los tengas guardados para, si quieres volver atrás, pues bueno, no perderte nada de lo que se está explicando. Claro, eso sería para, desde el punto de vista del texto, desde el punto de vista del vídeo, bueno, hoy en día, todos sabéis que casi todos los videojuegos tienen un montón de vídeos que te van explicando la historia y tal, pero antiguamente también, bueno, se podría hacer con el problema que comentábamos, en detrimento de, de luego, la parte de la memoria que la habías reservado para eso. Pero bueno, normalmente lo que se hacía, básicamente, era utilizar el mismo motor que utilizaba el juego y, de esta manera, no estabas haciendo nada espectacular, sino simplemente, pues, que hubiese una parte de escenas que fuesen, inicialmente, pues, sin control, ¿no?, sin tener a alguien que estuviese moviendo los personajes. Ahora, un ejemplo, pues, serían los algómenes. El tema vídeo, aquí ya iremos avanzando un poco históricamente. Pues, bueno, teníamos juegos como, por ejemplo, Manic Mansion, que es uno de los primeros que aportó los... Aquí es muy complicado saber exactamente si hablas de cutscenes, eventscenes, scripted events, no sé, posiblemente me puedan corregir luego para saber exactamente qué es cada cosa. Pero bueno, la idea básica entre los de arriba, por ejemplo, Monkey Island, la abadía del crimen, otro gran juego español también basado en un libro que es casi un clásico de nuestro tiempo, que es El Nombre de la Rosa, de Humberto Eco. Este tipo de juegos, básicamente, lo que pasaba es que perdías totalmente el control del jugador y entonces pasaba algo. Tú estás jugando en medio partida, nos ha pasado miles de veces, ¿no? Y de golpe, tú ya notas que pierdes el control y parte de la narrativa, de la historia que se está creando, pues, comienza a suceder. Eso sería una manera de explicar la historia. La otra manera es que, efectivamente, pasen cosas a tu alrededor, pero tú sigues teniendo cierto control. O sea, aparecen unas reglas que es que, a lo mejor, en ese momento, tú no te puedes poner a hablar con alguien, ¿no? Y durante el juego sí que podías hablar con alguien y en ese momento ya no. Pero, por otro lado, puedes morir, porque a lo mejor, bueno, en este primer juego, por ejemplo, este es el, bueno, al principio es Skyrim, se llama, me parece. Al principio de la partida, pues, bueno, ves como la gente está luchando contra los dragones y tú, pues, me parece que estás, tienes unas esposas y tienes que huir y, bueno, te pueden matar los dragones y no puedes hacer mucha cosa más que ver la presentación y huir. Bueno, esa es otra manera de irte presentando toda esta información, ¿no? Bueno, perdón, porque, a ver si puedo tirar atrás. Tenía un vídeo que pondré un poco solo de vídeo. No es simplemente porque yo creo que, bueno, las cosas que hacemos por aquí, pues, está bien que la gente las conozca, ¿no? Simplemente para que veáis cómo era, bueno, este juego que os comentaba. No sé si alguien lo conocía o no. Sí. ¿Sí? Esto no es un teléfono móvil de hace 30 años, es un juego y es el sonido del juego de... Este es el principio. Como podéis ver, abajo, el Abad, cuando recibe, pues, a los dos monjes, les explica, bueno, que ha habido un asesinato, etcétera, etcétera. Conocéis la historia porque supongo que, como habéis visto la película, o habéis leído el libro, ¿no? Y, bueno, le va llevando, pues, a la habitación, le enseña la habitación, etcétera. ¿Vale? Bueno, como podéis ver, aquí se está utilizando vídeo, pero se está utilizando el mismo motor con el que luego jugarás dentro, digamos, del mundo de este juego, ¿no? A ver si puedo pararlo. Bueno, es simplemente para que veáis eso, o sea, esto sería un ejemplo de cómo se generaba la presentación a partir del motor del mismo juego. Bueno, de todas maneras, ¿todo esto para qué es? Todo esto sirve, pues, para dar información del guión que se ha hecho al jugador. Yo creo que lo más interesante es la parte, digamos, de decisiones y elecciones, o sea, tú como jugador lo que quieres es que la historia vaya por donde tú quieras que vaya, porque tus decisiones son las importantes. Entonces, básicamente, seguro que aquí podríamos discutir mucho y al final, si queréis, yo creo que puede ser interesante. ¿Cómo se puede cambiar la historia? Pues, en algunos juegos, escogiendo un personaje. Hay personajes, hay juegos, ahora lo veremos, que dependiendo del personaje que escoges, es una historia diferente o como mínimo parte de la historia. Se pueden tomar ciertas decisiones puntuales, evidentemente, si te matan o no te matan, o si tú decides en un juego cargarte a alguien o hablar con esa persona, etcétera, etcétera. Se puede evolucionar el personaje, conseguir objetos, etcétera, etcétera, y finalmente creando la historia. Los juegos, hay algunos juegos hoy en día que básicamente te ponen el mundo y tú haces lo que quieres a alguien, ¿no? ¿A qué no lo veremos? ¿Perdón? ¿Cómo el Second Life, no? Bueno, si consideras que Second Life es un juego, pues, efectivamente, ahí existe el Second Life, es el mundo, y tú, básicamente, al final, pues, bueno, puedes crear una empresa, puedes hacer mil cosas. Selección de personaje, bueno, básicamente, hay dos ejemplos, el de la izquierda, supongo que todo el mundo lo conoce, es Resident Evil 2, no sé si lo habéis tenido este juego o lo habéis jugado, si lo habéis tenido y lo habéis comprado, básicamente, venían dos CDs, entonces, el primer CD se jugaba con el chico y el segundo CD con la chica, entonces, cuando empezabas la partida, seleccionabas y te decía, introduce el primer CD o introduce el segundo CD, dependiendo de lo que habías jugado. No sé si lo jugasteis completo, pero si jugabas o bien con el chico o con la chica, eran historias, no diré totalmente diferentes, porque el mundo, digamos, que era el mismo, pero eran historias diferentes. En algún momento se entrecruzaban, pero acababan siendo diferentes. De hecho, podías acabar, por ejemplo, con el chico y lo que acumulabas, luego, si empezabas con la chica, pues, ya empezabas con mucha más experiencia, más algunos objetos, etc. De hecho, aquí, incluso, por internet podéis encontrar gente que criticaba que la mayoría de gente, como el chico era el CD1, había jugado primero con el chico y luego con la chica, y nunca habían jugado con la chica desde cero. Entonces, bueno, simplemente por curiosidad. Hay otros juegos que también, pues, bueno, dependiendo si escoges, pues, bueno, el oficio de tu personaje, que sea, pues, ladrón o que sea mago, etc., etc., Pues, la historia tiene ciertas partes en las que cambia. Por lo tanto, decidiendo el personaje con el que jugamos, a veces, estamos cambiando la historia que va a suceder en el juego. Digamos, que va a suceder, digamos, a lo grande, o sea, evidentemente, por el hecho de tener un mago o un guerrero, va a haber cambios en el desarrollo, porque un mago no se va a poner a dar leches a salir esto y sin esto, lo que hará, pues, será, pues, cargárselos con magia, ¿no? No, no, pero en este caso era lo grande, o sea, la historia era totalmente diferente, ahora, partes de la historia eran totalmente diferentes. Decisiones puntuales, pues, bueno, esto, en casi todos los juegos hay decisiones constantemente, entonces, bueno, aquí he querido mostrar algunas decisiones que son más complejas o específicas, bueno, como en Half-Life, por ejemplo, en Fallout, por ejemplo, tú puedes acabar, no sé si habéis jugado Fallout, sabéis que podéis acabar el juego sin dar ni un, o sea, sin cargarte a nadie, o sea, sin pegar nada a nadie, podrías, simplemente hablando, este juego te lo puedes acabar. Pero claro, normalmente, yo cuando me lo acabé, me lo acabé a leches, o sea, supongo que es la manera más fácil, normalmente, en acabar tu juego. Y más divertida, ¿no? Y más divertida, lo que no puedes hacer en la vida, ya hablamos demasiado en la vida, no, como para dejarlo para los juegos. Otro ejemplo muy claro, y también he traído un vídeo, a ver si soy un poco más ágil para ponerlo, es Indiana Jones and the Fate of Atlantis. No sé si también habéis jugado, si no habéis jugado os lo recomiendo, igual os aburrís, porque, claro, haciendo los juegos que hacen hoy en día, supongo que echar hacia atrás a veces, bueno, aquí básicamente no es un vídeo, lo que he hecho es traer el juego, y bueno, si hacemos que empiece, a ver si funciona, vale, bueno, esto es para pedirme, para pedirme, no está pirateado, eh, o sea, es legal tener una copia, o sea, me parece que el motor es scum y están liberados todos los, bueno, el motor y los juegos. Bueno, nunca se sabe, qué grande. Bueno, voy a, evidentemente no voy a jugar todo, voy a cargar una partida, y os voy a llevar a un punto en el que Indy va a hablar con Sofí, que es la chica coprotagonista del juego, y ella, después de una parrafada que yo creo que es interesante, pues le plantea que ella no quiere ir con él a encontrar la Atlántida. Entonces él tiene que tomar una decisión, que veréis, bueno, que veréis ahora. Esa decisión es muy importante, o sea, esas son de las decisiones que hacen que cambie el juego. Bueno, básicamente tienes tres opciones, estas tres opciones son, eh, sigo el juego acompañado con ella, o sea, si insistes, ella viene contigo y te ayuda a resolver los puzzles, y por lo tanto, eh, pues los puzzles son un poco diferentes, las, lo que hay que ir resolviendo, eh, puedes ir solo, eh, pero también a resolver puzzles, y puedes ir solo a lo bruto, digamos, o sea, también a, a dar y tal, ¿no? De hecho, me parece que la de abajo del todo, mejor que vaya solo, es como la de Machito, ¿no? De, eh, yo voy aquí, soy India de Jones, la de, la de arriba es, bueno, sí, pero lo haré tranquilamente, y la del medio, pues, eh, bueno, es la que le propone que vaya con él, y por lo tanto, están cambiando, en esta decisión, están cambiando todo el resto del juego, esto es al principio, eh, no penséis que es, eh, muy, muy avanzado. Bueno, vale, entonces, quería que, bueno, simplemente que, que vieses esto en esta decisión. Vale, esto, por ejemplo, os recomiendo mucho este juego, de hecho, os recomiendo, todos los juegos que están basados en el motor, este, Skum, o similares, o sea, estilo, eh, Monkey Islands, eh, Manic Mansions, etcétera, yo creo que está, está bien, eh, visitarlos, si luego os aburrís, pues, eh, pues, fuera, pero yo creo que son, son divertidos, ojo divertidos. No sé si Flavio está muy de acuerdo conmigo, porque... No, me está mirando Alfredo diciendo que estás pasando el tiempo. Ah, es que Alfredo me tiene la vida. Bueno, tranquilos que, eh, recortaré bastante. Eh, bueno, eh, la, la siguiente manera, evolucionando, evolucionando el personaje. O sea, muchas veces, los personajes no son, eh, rasos, simplemente, y, y dependen de tu habilidad. Eh, los personajes, pues, van, eh, mejorando la velocidad, la, ciertas habilidades, etcétera, van consiguiendo objetos, eh, y, bueno, quieras que no, eh, ese, ese tipo de mejoras, pues, normalmente, te pueden abrir, eh, ciertos caminos. He puesto el Zelda, básicamente, porque me gusta mucho el Zelda, y quería ponerlo en algún sitio. Pero, eh, yo creo que sí que se puede tomar como ejemplo. Por ejemplo, eh, tiene, eh, una, una de las, de las armas, o de los elementos que, que tiene, pues, eh, es como un gancho que te permite subir a, a alcanzar sitios que no alcanzaría si no tuvieses ese gancho. Pues, bueno, eh, esa es una manera de, de modificar, bueno, de permitir, de dar una cierta libertad dentro del juego. O tú puedes, eh, hacer que, en esa parte del juego haya algo extra, y el gancho ese, pues, a lo mejor no lo encuentra, y no pasa nada, o sí que lo encuentra y acaba, y acaba teniendo eso de más, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser así en Zelda, que puedes acabar haciéndolo todo, digamos, pero sí que realmente hay algunas mini, eh, algunas mini historias que sí que te las puedes, te las puedes alzar. Y finalmente, bueno, supongo que lo que, lo que más se lleva hoy en día, es básicamente, bueno, lo que más se gusta, como mínimo, cuando ves ciertos juegos que tienen millones de usuarios por internet, ¿no? Que es básicamente, yo soy, eh, bueno, nosotros somos un equipo de creadores de un videojuego, pero, ¿para qué crear una historia si la gente es suficientemente original y tienen, eh, buenas ideas? Vamos a crear un mundo, vamos a crear una serie de reglas, si es necesario, ya iremos añadiendo historias por medio, pero, eh, la idea es que la gente vaya a ese mundo y, 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 bueno, y se sienta libre de hacer dentro de las leyes físicas y las leyes que, que hayas programado, pues, que, que hagan lo que quieran, básicamente, ¿no? Estos son los que se llaman, eh, MM, o, eh, RPGs, ¿no? O sea, el IA y el, y el Javotem, ¿no? Bueno, pero, eh, yo iría más a, a lo que se, son los juegos, o sea, el, el, el juego por excelencia, o actualmente es World of Warcraft, que es el, es el juego, digamos, en el que, posiblemente, si entras en ebay y te puedes encontrar que te venden un piso, pues, bueno, un piso, un castillo, pues, ese, ese juego, ¿no? Hay gente que está, incluso, comprando y vendiendo armas, comprando y vendiendo jugadores dentro de ebay, o, bueno, en el mundo real, digamos. Los jugadores, creo, todavía no, son los personajes. Jugadores no puedes, es verdad. No, no, son los personajes, los jugadores. Ah, bueno, sí, perdón, sí, ha sido un error de... Todavía no trafican los jugadores. Sí, 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 sí. Porque, ah, bueno, ellos no. Bueno, no sé si, no sé si trafican los jugadores, pero con el tiempo de los jugadores sí, porque hay empresas que, que, bueno, que básicamente tú les puedes comprar personajes que te crean ellos. Vamos, un trabajo de, no sé qué es cierto. Ha sido un error de, de igual. Bueno, bueno, ya hay, y hay, y hay otros, eh, no os sigo para, bueno, para no enrollarme mucho más. Aquí tenía unas cuantas curiosidades, eh, bueno, ya las iremos poniendo o bien en el blog o en el, eh, o en el, en el blog de informática que tenemos en la web. Si alguien le interesa, pues podrá ir viendo ciertas curiosidades sobre las superficies, sobre qué juegos han ido incorporando, pues, bueno, nuevas ideas y que luego han acabado recogiendo todos los demás. Eh, bueno, también, bueno, también, eh, aquí tenéis los juegos que tenéis ahí atrás, bueno, algunos de los juegos que tenéis ahí atrás. También, bueno, bueno, luego si queréis, eh, se puede hablar de, de alguna cosa más. Eh, simplemente para acabar, eh, bueno, tres o cuatro cosas, preguntas que se me iban ocurriendo, eh, por si luego sirven, eh, a la hora de, de hablar, eh, al final. Eh, primero, a mí me gustaría, eh, y sobre todo porque hay gente muy joven por aquí, ¿realmente es necesaria la narrativa en los videojuegos? O sea, eh, yo posiblemente diría que sí, eh, pero bueno, hay videojuegos, realmente, que no tienen narrativa y que a lo mejor son buenos. Quizás, a lo mejor, está en relación con lo que comentaba Teresa antes. Una cosa son los libros, una cosa son los videojuegos, y otra cosa, a lo mejor, son los videojuegos con narrativa. O sea, a lo mejor intentan combinar las, las dos, estas dos partes, ¿no? Bueno, luego si alguien, eh, iba a hacer una parte de, de cross-generas, o sea, intentar ver libros que se hayan pasado a, a videojuego, videojuego a libro, película a libro, etcétera, etcétera. A ver si alguien es capaz de decir una buena, una buena película que esté basada en un videojuego, o sea, que no haya, que venga de un videojuego, que no haya nada anterior, digamos. No sé si alguien sea capaz, y que sea, bueno, buena película, que ese es el tema, eh, películas todos conocemos, pero que sea buena y sin, y nadie puede criticar a la persona porque piense que sea buena, eh. Eh, luego, eh, a ver si hay alguien que sabe, que conoce un juego, y yo creo que está relacionado con el tema, eh, en el que un escritor lucha contra su mayor miedo, que es que su libro se convierta en realidad. Es curioso porque, eh, aquí estamos, eh, hablando de libros, de videojuegos, etcétera, pues bueno, supongo que, eh, lo conocéis, veo que hay gente que ha sentido. Eh, eh, ¿qué director de cine, archiconocido, muy conocido por todos, rodó un par de anuncios como mínimo para PlayStation? Eh, eh, bueno, luego si queréis los podemos ver. Eh, bueno, preguntaros también si habíais jugado a alguno de los juegos que hemos hecho, y qué sensación tenéis. Y no sé si habéis visto la, la, el blog, y yo tenía la pregunta esta cuando entré en el blog y vi la, la, el título, que era, ¿cómo era, Alfred? ¿Los pretendientes de Penélope o el monstruo de la última? Los pretendientes de Penélope o el monstruo de la última pantalla. Yo, la pregunta es, ¿por qué Odiseo mata a los pretendientes de Penélope? Bueno, no sé, quizás un spoiler, espero no haber hecho un spoiler muy bestia, pero me gustaría que alguien me lo explicase. Y, y bueno, y hasta aquí la, la presentación. Creo que me he pasado solo 10 o 15 minutos, ¿no? Eh, bueno. Gracias. 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 Gracias.